Primero fingió estar ebrio y luego se hizo el dormido. En todo momento quiso sorprender al serenazgo de Lima y a la policía para evitar ser detenido. Pero era algo absurdo toda vez que a este sujeto se le había encontrado en el interior ya con las manos en la masa. Estos dos sujetos pretendían robar mercadería que va desde luminarias hasta productos de aseo en un almacén ubicado en la zona de Mesa Redonda en el cercado de Lima. Y en el interior se encontró a los dos con una máscara, con pelucas y con varias herramientas, inclusive una gata hidráulica, llaves, en fin, una serie de herramientas que les iba a permitir a ellos fracturar los candados del interior, ya que en el interior de esta quinta o depósito habían varios cuartos que servían de almacén para los comerciantes de ahí de la zona. Para ello rompieron los candados de la puerta principal. También se encontró una cámara de videovigilancia interna que la habían tapado con una bolsa y con cinta aislante, aparentemente para poder burlar la grabación y no ser captados. Dentro del local se capturó a Dante Guzmán Flores, de 38 años de edad, y Juan Díaz Mestanza, de 30, quien presentaría requisitoria. Al llegar al lugar, dos personas, tal como se ve en las imágenes, salen raudamente corriendo del lugar. No se sabe si pertenecían a esta banda porque no se les ha intervenido. Los dos presuntos delincuentes fueron conducidos posteriormente a la comisaría de Cotabambas. ¿No se está agazando? No.